nos acompaña uno de los doctores más experimentado en el área en el área de la gastritis en la gastroenterología el doctor otro doctor muy buenos días tenemos temas interesantes hoy interesante que tratar con usted muchísimas gracias miguel alberto como siempre es un privilegio para mí estar contigo eres un gran amigo y hermano y un gran grado del espacio que para la gloria de dios lleva ya un tiempo y todo largo como cada día que tenemos la oportunidad de visitar los hogares de la república dominicana a través de este poderoso medio de comunicaciones del grupo telemicro invocamos la bendición de nuestro señor jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que nos acompañan a partir de este momento bueno le damos la bienvenida a usted y también a miguel martínez y a nuestro espacio hay mucho este tema es muy amplio pero es importante tratarlo porque hay muchas personas que están padeciendo de esto y creo que tiene que ver mucho con la alimentación vamos a hablar de causas del sangrado rectal pero específicamente hoy vamos a tratar las hemorroides y muchas personas que nos están mirando no es un tema un poco fuerte desagradable para tan temprano en la mañana y yo le contestaría de cada 10 televidentes que nos están mirando y estoy siendo conservador por lo menos cuatro de los días que nos estén mirando en toda la isla y en todo el mundo con este poderoso medio de comunicaciones que tenemos el privilegio de participar por lo menos cuatro de cada 10 van a tener hemorroides que es la causa principal del sangrado rectal el sangrado rectal es una afección no es una enfermedad es un signo las hemorroides si son una enfermedad y que son las hemorroides las hemorroides son la dilatación del plexo hemorroidal en el recto tenemos tres cojinetes cuya única función es la de retener las heces cuando llegan hacen el recorrido de todo lo que significa el tracto digestivo desde la boca hasta el ano cuando reposan en el recto a esperar que el cerebro el cerebro mande el impulso al esfínter anal de que queremos defecar mientras eso ocurre esas heces esos cojinetes o esas venas dilatadas no dilatadas son las que se encargan de mantener de que no tengamos una incontinencia fecal en el sentido que hay una enfermedad que es una incontinencia fecal o sea que la persona no retiene las heces y se le salen sin poderlo hacer tus materias fecales o nuestras materias fecales llegan a la ampolla rectal y esperan el llamado del cerebro para el estímulo muchas veces sobre todas las mujeres no atienden ese llamado y es una de las causas del estreñimiento el que se cansen de decirte abre la puerta y tu nombre abre entonces vas a tener estreñimiento que es una afección muy muy pero muy importante y muy común en el país entonces las hemorroides es la dilatación de este cojinete que puede producir varias varios aspectos en primer lugar hay cuatro tipos de hemorroides las hemorroides internas que son las que tú pujas en el momento de evacuar puede sangrar y te puede dar algún tipo de molestia en el momento de la defecación la etapa 2 es que cuando tú pujas la hemorroides sale de la línea pectina hay dos tipos de hemorroides hemorroides internas las que están por encima de la línea pectina que tú no la palpa y hemorroides externas que están por debajo de la línea pectina que tú la puedes palpar con la mano en la etapa 1 no se sienten simplemente están ahí en la etapa 2 en la etapa 2 cuando la persona puja la hemorroides sale se brota con la defecación pero todavía en esa etapa pueden volver hacia arriba y parecer que no pasa nada en la etapa 3 la hemorroides va a salir en el momento de la defecación cuando tú pujas y necesitas la introducción manual de las materas de las hemorroides ya no se entran solas y en la etapa 4 la mejor de siempre va a estar afuera hay factores que lo pueden desencadenar y es lo más importante que queremos llevar al ánimo de la normal cuál es la causa principal para que una persona se afecte por él me encanta estar contigo votores muy acucioso esa es la pregunta que va o sea para que los televidentes entiendan que produce las hemorroides eso viene por por tonton y son no hay factores desencadenantes importantes en primer lugar la herencia la genética familiarmente hay una familia que tiene tendencia a tener la dilatación del plexo hemorroide al sufrir hemorroides en segundo lugar la desencadena la obesidad por la presión que ejerce el cuerpo sobre como cuando te van a sacar sangre que te ponen un torniquete para que la vena salga eso mismo va a suceder en el obeso que al estar sentado esas venas van a estar totalmente presionada y va a producir dilatación del plexo hemorroideal en tercer lugar el estreñimiento la persona que tiene que pujar mucho normalmente para poder ir al baño entonces por eso decía no es un tema muy bonito pero es un tema que de cada diez cuatro que nos está mirando lo tiene y hay que explicarles por qué puede suceder esto en tercer lugar tenemos el estreñimiento el pujar muy fuertemente pero la antítesis del estreñimiento puede irritar el plexo hemorroideal que son las diarreas una diarrea una persona que tenga una diarrea irrita el plexo hemorroideal y va a dilatar pero esa es la causa doctor factor desencadenante el factor desencadenante ahora como yo como paciente o como ser humano yo te dice cuatro de cada día que no están viendo puede tener o tendrán hemorroideal como evitar que uno esté afectado por ese desencadenamiento que ocurre eso es como evitarlo eso eso es sobre todo la dieta es fundamental la dieta es fundamental pero es importante como tú mismo me hiciste la pregunta desde el punto de vista que la gente dice pero porque yo tengo hemorroide ya mencionamos cuatro factores pero hay factores también ocupacionales en el caso de ustedes que pasan gran parte del día sentados o frente a una pantalla a un aparato de televisión o en sus oficinas preparando todo o sea tú te paras poco miguel se para poco el estar mucho tiempo sentado o todo lo contrario el trabajador que trabaja en una industria todo el tiempo de pie tiene tendencia a tener el el último trimestre del embarazo por la presión que le ejerce el bebé a la ampolla rectal con los últimos tres meses 24 36 semanas la hipertensión portal puede desencadenar lo también y hay una falsa teoría que se dice o se decía las comidas picantes sobre todo los mexicanos que le gustan en chile pueden producir morro no produce morro de la comida picante la comida picante lo que va es a la persona que tiene morro le va a agravar el proceso o sea va a ser un problema pero no es que aquel que coma que coma no le va a producir no pero si no tenemos rollo de la barra pero si si se come picante algún problema no produce ningún tipo de problema las agrava o sea y esa es la pregunta que yo creo que miguel me va a hacer o sea cuáles son los síntomas como no se da cuenta si tenemos roides hay tres sensaciones que yo quiero que el público entiende en primer lugar va a producir prurito y yo quiero dar la definición de la diferencia entre purito y ardor se parecen pero no son igual prurito para que usted entienda es cuando usted le pica un mosquito y usted tiene la sensación permanente de quererse rascar eso sucede en el ano ardor es cuando usted o en el caso del hombre se da una herida afeitándose rasurándose o cualquier mujer en la piel quitándose los vellos de la piel o cualquier persona que se haga una heredita y se eche alcohol esa sensación de quererte echar de que te pica de que te arde esa es la diferencia entre purito y ardor y lo que más tiene que ver con las hemorroides es el dolor que en muchas oportunidades un dolor insoportable porque al llenarse el plexo hemorroidal de sangre esa presión produce un dolor que puede ser fatal desde el punto de vista no fatal de que le va a causar la muerte fatal en el sentido de que es inaguantable esto la hemorroides más propensa en las mujeres o los hombres bueno en el trimestre final la mujer es más estreñida que el hombre por su sistema de vida porque ya expliqué antes de hablar de hemorroides que en la ampolla rectal se deposita en la materia fecal a esperar que es el cerebro que te avisa quiero defecar el hecho de que tú no le hagas caso a tu cerebro ignores ese llamado que te hace siempre en nuestro en lo que se llama la anamnesis que hace el médico la historia clínica cuando tú vas a ver un gastroenterólogo cuando se te habla de tu hábito defecatorio se te va a preguntar cuando usted tiene la deseo de evacuar usted acude a ese llamado la gran mayoría de las mujeres dice tengo que ir al salón tengo que ir a la peluquería tengo que llevar el niño al colegio y lo van dejando van ignorando ese llamado y esa puede ser la causa de una de una hemorroides posterior a un estreñimiento muy intenso y es más frecuente en mujeres y en el caso de las personas que duran quizás una semana para ir al baño que en muchos muchos de los casos veo que son mujeres y no necesariamente esa persona sufre de hemorroides o puede ser una situación de simplemente constipación es una constipación cuyos factores o consecuencias pueden ser las hemorroides no necesariamente ya dijimos todas las causas que pueden ser factores predisponentes juega un papel muy importante la dieta la mujer toma mucho menos agua que el hombre si tú no tomas agua tú no puedes esperar ir al baño tú dijiste algo muy importante una persona que pasa una semana sin evacuar y eso es una es una palabra fuerte lo que tocamos de decir porque porque tú no dejas de comer tú dices tengo cinco días que no voy al baño pero tú no deja tener desayunar ni de comer y cenar quiere decir que tú le estás entrando al organismo una tus nutrientes se van a digerir en el intestino delgado va a asimilarlo tu cuerpo pero cuando llega el colon va a seguir acumulándose en materia fecal es decir si tú dijera yo tengo cinco días que no evasco pero tengo cinco días que no como pero eso no es así entonces viene la compactación impactación fecal con el transcurrir del tiempo 60 70 80 años generalmente el colon y el aparato en sentido general el aparato digestivo y el ser humano que en el envejecimiento nuestros órganos van decayendo y van teniendo una funcionalidad más lenta quiere decir que la persona mayor es más estreñida yo he tenido con mucho dolor porque sé lo que están sufriendo en mi propio consultorio que a un señor o una señora de 60 años sacarle una parte importante digitalmente para romper esa compactación fecal en la medida que pasa lo que tú dices no importa la edad pero más en el adulto mayor 5 6 7 días ahí va a haber una gran compactación fecal que puede incluso no solamente producir hemorroides puede producir las consecuencias que produce el hemorroides que es no nada más y nada menos que una fisura anal a tener cuenta tú te acuerdas las giles que habían una fisura no les exactamente como si tú tomaras una gilet hicieras una línea en el ano imagínate por ahí además de eso tú tienes que empujar y pasar materia fecal es sumamente doloroso y muy importante pero la mar la parte más importante del programa de hoy como mensaje hacia nuestros amables televidentes es que el sangrado rectal hoy hace bien el sangrado rectal es una causa importante la más importante de una un proceso hemos rodeado pero es el primer aviso del cáncer colorectal la hemorroides un proceso agudo pero desde el punto de vista de lo que significa el sangrado rectal brusco debemos descartar las hemorroides muchas personas que yo tengo un un amigo fallecido un alto funcionario de la nación que desarrolló un cáncer colorectal y al sangrar pensó que haremos red y comenzó a ponerse pomada ese señor llegó a ser vicepresidente de la república fue un amigo mío desde que teníamos los 7 8 años de edad quiero decir que el sangrado rectal es un aviso importante de que el 80 por ciento de los casos puede ser hemorroides pero lamentablemente si es un cáncer colorectal es el primer aviso de un cáncer que ya está en etapa avanzada ya se ve la diferencia que tiene y la importancia que tiene cuando usted mira sangre en el papel sangre en las materias fecales o sangre en su ropa interior eso es un llamado urgente que aunque el 80 por ciento puede ser hemorroides pero ojo y se está viendo no que eso le da a la gente después de los 60 años cada vez más estamos encontrando pólipos muchachos de 30 años cada vez más con el sistema de vida que está llevando el ser humano estamos viendo muerte súbita en pacientes hasta en atletas de alto rendimiento han habido un futbolista que cayó muerto en el medio de una de un mundial y un corredor que murió y un basquetbolista que decir que no está importando solamente la edad sino que simplemente esto ha sido fundamentalmente por todos los cambios que está teniendo la humanidad en cuanto a la alimentación que es una alimentación eminentemente chatarra desde el punto de vista general doctor tiene cura una persona afectada de hemorroides como curar 100% de curabilidad aunque tiene las consecuencias de la fisura aunque tiene la frecuencia de que puede hacer una fístula de que puede trombosarse y ser una emergencia médica si tiene cura en primer lugar como tú ya entro la pregunta tuya como la como prevenir la dieta es fundamental si tú no tomas agua uno de los factores más importantes para desarrollar dilatación del plexo hemorroidal es la falta de líquido la gran mayoría de los seres humanos nos olvidamos que el 80 al 75 por ciento del organismo humano es agua somos 75 por ciento de lo que nosotros somos líquidos cuatro millones y medio de glóbulos rojos todos los tejidos que necesitan los electrolitos aminoácidos todo es líquido entonces si no tomo no tomamos agua vamos a tener la compactación lo que la pregunta que me hizo miguel de los seis días sin evacuar hoy el que pasa seis días sin evacuar y sigue comiendo se está poniendo en un lío cada 24 horas en un lío pero hay un problema de envergadura molesto y quita mucha calidad entonces si tiene cura en casos extremos las hemorroides pueden ser quirúrgicas sobre todo en la etapa 4 cuando ya tú te la estás tocando cada vez que tú te pones la mano nosotros recomendamos abolir el papel sanitario utilizar los baños de asiento para recogerlas generalmente nosotros esperamos la hemorroide la persona que la la trata directamente es un especialista que se llama proctólogo pero dentro de lo que nosotros consideramos de que un paciente sangra y tiene determinada edad más de 40 años nosotros no nos conformamos con una nos copia que va a haber siete u ocho centímetros del recto el cáncer colorrectal está siendo la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo pero ya sé bien era la cuarta y está por segunda causa de muerte por cáncer y en los eeuu entre tercera y segunda quiere decir que es algo muy importante lo que estamos hablando en segundo lugar tenemos la sigmoidoscopía que puede llegar un 25 centímetros más arriba nosotros particularmente todo paciente que nos llega sangrante que nosotros vemos que tiene hemorroides que sabemos que esa hemorroides le damos la tranquilidad al paciente de completar una colonoscopía total que nos va a permitir observar el resto total del intestino grueso que es la parte final del tracto digestivo y nos va a permitir detectar el pólipo hiperplácico o adenomatoso que es el que 4 5 6 años después va a ser el cáncer con la extirpación del pólipo nosotros estamos curando a un paciente de cáncer o ya se ve curando a un paciente de cáncer y no es recomendable que una persona que sangre nos conformemos sabiendo que hay sangre con ver 67 o 25 centímetros si tenemos la facilidad de un examen que es invasivo por un examen que se hacen millones de veces al año diariamente en todo el mundo visualizar todo el intestino y darle una tranquilidad al paciente cada que cada tiempo se puede hacer la colonoscopía si te detectamos un pólipo tú eres un hombre relativamente bastante joven alberto ya es un poco más mayor que tú y yo más mayor que los dos generalmente se debe hacer a los 45 años a excepción a partir de los 45 años con el objetivo de detectar el pólipo hiperplácico el pólipo el pólipo que es el inicio del cáncer pero si tú tienes genética es decir si tu papá tuvo cáncer tu abuelo tuvo cáncer o algún miembro directo genético de tu familia tuvo cáncer no necesariamente de colon se debe comenzar antes de lo a partir de los 40 años y en casos excepcionales también estamos viendo más tempranamente jóvenes como tú eres un hombre relativamente bastante joven con cáncer de colon la realidad definitivamente las estadísticas tanto en el país como a nivel mundial de esta enfermedad de hemorroides se tiene ya que te hablo de que 4 de cada 10 personas como decimos lo dominicano mal contado mal contado precisamente por la pregunta que me hizo miguel de los 7 si somos 10 y si somos 11 millones de personas estamos hablando de que 400 400 mil personas tienen porque es una enfermedad que puede revertirse que los malos una de las cosas que más lo llevan a como a tener complicaciones que generalmente el dominicano joven tenemos la potestad o tenemos la costumbre de tener malos hábitos alimenticios aquí hay gente tú recorres la ciudad a nivel de la clase obrera trabajadora que se para en una esquina y se tira a las 7 de la mañana un plato de paguete y con dos ruedas de salami eso es grasa saturada que va a ser constricción no no toman la suficiente cantidad de líquido hay los niños lo estamos educando de una forma mal acompañándole el almuerzo con bebidas carbonatadas eso es un disparate y una va en contra de la salud del desarrollo del niño y nosotros los padres somos también muy muy culpables de que muchos niños padezcan de estreñimiento y es un gran problema dolor de cabeza para los pediatras doctor control es recomendable que esa persona que dura 5 6 7 días sin evacuar utilice algún enema algún supositorio para provocar evacuar eso es una muy buena pregunta nosotros los gastroenterólogos no somos partidarios del uso de laxantes y ni tampoco de enemas por la siguiente razón el intestino grueso evacua o base vacía a base de lo que nosotros llamamos ondas peristálticas permanentemente de la boca al ano el tracto digestivo está en movimiento permanentemente que es lo que denominamos ondas peristálticas que es lo que trasladan los alimentos desde cuando tú masticas que comienza la gente cree que la primera fase de la digestión es la masticación la primera fase cefálica cuando a ti te da tú tienes hambre y te da el olor a comida que se te hace agua a la boca ese término que usan mucho los domineros esa es la primera fase de la digestión la segunda fase la masticación pero la parte más importante está en el intestino delgado donde está el gran milagro de la absorción de nutrientes y en el colon es donde vamos a tener la movilidad necesaria por eso en la medida que el paciente envejece la motilidad va disminuyendo no desaparece cuando desaparece la motilidad intestinal que es un peligro y es una emergencia médica en una apendicitis por ejemplo en el caso de una persona mayor que tenga divertículos que un divertículo se rompa cualquier injuria que haya dentro del peritonio llámese una peritonitis una colexistitis una ruptura o inflamación de la vesícula o que un divertículo que algún día tocaremos este tema que es un tema de la tercera edad y hay que ocuparse de la tercera edad lo vamos a tocar magistralmente desde el punto de vista de conocimiento a los amables televidentes inmediatamente hay una injuria esa capa que nos envuelve todo el tracto digestivo que se llama el peritonio se irrita y paraliza automáticamente desde que hay una apendicitis que se perforó una vesícula que comenzó y se inflamó y se rompe o un divertículo que se rompe o un embarazo ectópico en una mujer cualquier tipo de alteración que haya dentro de la cavidad abdominal va a producir irritación peritoneal y paraliza automáticamente el tracto digestivo la peritalsis para y de ahí desde donde viene un término que ustedes tienen el abdomen como una tabla el abdomen agudo el paciente tú no lo puedes tocar tú le pones un dedo a un paciente que tenga una apendicitis rota o una mujer con un embarazo ectópico a un hombre que se le rompa un divertido simplemente tocarlo el paciente brinca y hay una paralización total quiere decir que el tracto digestivo contestando tu pregunta me diste la oportunidad de darle toda esta serie de datos a la población va a producir que este procedimiento de movilidad normal que se llama motilidad intestinal se paralice y el estreñimiento es una disminución no paralización una disminución de la motilidad intestinal que lo facilita señores hay que tomar agua hay que comer frutas hay que dejar la comida chatarra hay que dejar las grasas saturadas hay que disminuir el consumo de carnes rojas porque tiende a secar todo lo que significa en el colomba el resto de los del líquido que ya el organismo no necesita se llama quimo cuando entra el intestino y lentamente con las ondas peristálticas se van formando las materias fecal hasta llegar a la ampolla rectal es importantísimo que nosotros eduquemos a la población para evitar que una persona pase como dice miguel no debe pasar seis cinco o seis días y entrando ya al final de tu pregunta no recomendamos el uso de enemas y laxantes frente fundamentalmente porque el paciente va a hacer un vaciado de lo que está y el problema va a seguir igual nosotros preferimos utilizar fibra quitarle al paciente toda esa serie de sustancias tóxicas que ingieren sus alimentos normales como exceso de carne roja exceso de fritura más comer más fruta comer más verduras y por lo menos ocho diez o doce vasos de agua y la gente me consulta me pregunta pero yo no yo no me bebo ni cuatro vasos de agua entonces tú sufres de estreñimiento porque el sin agua no se vamos a movilizar el colon en casos extremos no podemos dejar esa materia fecal y más si hay una compactación de materia fecal con una persona que pasa ocho días sin evacuar óigase bien ocho días sin evacuar va a tener una compactación que yo te decía que he tenido que romperla digitalmente para poder que esa persona sobre todo personas mayores puedan expulsar eso porque eso ni siquiera con laxante cuando se compacta seis siete ocho días sin evacuar que es fatal doctor muchísimas gracias es un honor tenerlo aquí siempre y yo estoy seguro que la población dominicana no los agradece mucho más me dio muchísima muchísima satisfacción sus preguntas porque me dieron la oportunidad de abundar en cosas que muchas veces la población ignora señores despedimos al doctor gotró muchas gracias por sus informaciones a ustedes continúen disfrutando porque tenemos más contenido aquí en matinal y